Hola, ¿qué tal amigos y amigos? Mi nombre es Roberto Feregrino y estamos ni más ni menos que en el Foro Francisco Sosa 298 en el Teatro Lola Cueto y nos recibió Edwin Torres López. Y vamos a platicar, él además de ser escenógrafo, actor, asistente de dirección, ha participado también en diversos talleres, cursos y ahora estamos con él para platicar sobre qué es lo que ha sucedido con él en sus proyectos y cuáles son los futuros proyectos que tiene para nosotros. Muchas gracias. Gracias. Edwin, propiamente en el mundo del teatro iniciaste como escenógrafo al lado de Javier Muñoz Castillo con una exposición que se llamaba Esquina Baja. ¿De qué se trataba esta exposición que ocurrió en el 2003? Esa exposición es sobre el cine de oro mexicano y lo que hicimos ahí fue una instalación y montamos diferentes tipos de momentos del cine de oro mexicano como el taller de Pepe el Toro, Los Olvidados, o sea, estuvimos haciendo como toda una razón ahí para hacer escenografías varias, ¿no? Así hicimos el camión de Esquina Baja, por eso se llamaba Esquina Baja y ahí empecé con Javier Muñoz porque un amigo, Mauricio Matos, mi maestro de teatro de la prepa, me llevó a ese camino, ¿no? Bueno, me presentó con Javier Muñoz y ahí ya me interesaba siempre construir cosas, entonces con Javier Muñoz aprendí mucho ahí la escenografía, o sea, conceptualizar un poco la escenografía ahí, hicimos cosas muy geniales, ¿no? Un camionzote gigante como de 7 metros, toda una instalación, herramientas antiguas también, desde entonces de una carpintería porque él es evanista, entonces yo ahí con él aprendí la evanistería, entonces aprendí a darme cuenta de cómo utilizar las diferentes herramientas, ¿no? Yo antes sabía utilizar, pues digo, la cegueta, el serrucho, el taladro, pero pues con él aprendí a utilizar todas las herramientas porque él es una persona súper clavada. clavada y muy minuciosa siempre tiene las herramientas necesarias para un tipo de situación, para un tipo de concepto, tiene él la prensa adecuada, el rotomartillo adecuado, entonces con él aprendí a hacer muchas de esas cosas, ¿no? Esa exposición fue muy significativa para mí, ¿no? Porque me abrió muchísimas puertas interiores que yo tenía, no con las demás personas, sino que ahí me di cuenta que esa era mi vida, ¿no? La escenografía, ¿no? O sea, la construcción. Y después entonces, ¿qué te lleva a dejar la escenografía y o inclinarte a los títeres? En la preparatoria nosotros vimos una obra que se llama El Informe Negro. El Informe Negro es una obra de Pablo Cueto, una obra de Francisco Hinojosa que Pablo Cueto la llevó al Guiñol. En esa obra, yo por primera vez, porque de chiquito veía títeres, pero para niños, unos títeres un poco estereotipados, bueno, títeres para niños, pero en esta me di cuenta que esta era para adolescentes y adultos. Entonces esta obra me abrió muchísimo los ojos y las diferentes posibilidades de llevar la escenografía a los títeres, digamos, no se deja la escenografía, sino que se traslada, se va evolucionando, ¿no? La escenografía hacia los títeres, hacia la plástica, porque yo soy muy plástico, me encantan las artes plásticas, me encanta modelar. Entonces vi esa obra y dije, yo quiero hacer títeres. Yo quiero hacer títeres y esto es lo que a mí me va a llevar así a camino, un camino genial, ¿no? Es decir, Javier Muñoz conocía a Pablo Cueto y conocía a Mireya Cueto, igual Mauricio Matos. Es decir, ese gremio estaba muy pegadito, o sea, yo veía a Pablo y esto. Entonces Pablo una vez me habló y me dijo, oye, vamos a hacer una obra que se llama El Mil Usos. Y entonces me dijo, ¿tú sabes modelar? Le dije, sí, y no sabía modelar, ¿no? Nada, no sabía ni hacer una pinche carita, ¿no? Nada, nada. Entonces fui con mi tío, que es artista plástico. Este, no se dedica a las artes, o sea, sí se dedica a las artes plásticas, pero no vive de ella, lo hace como hobby. Entonces es un gran pintor y un gran escultor, ¿no? Entonces le dije, me acaba de hablar este cuate. Yo vi una obra genial que se llama El Informe Nebri. Yo quiero, yo quiero participar ahí, yo quiero ser parte de eso, ¿no? Y quiero estar ahí, en el ojo del huracán, ¿no? Y entonces íbamos a ser 40 títeres, 47 títeres terminamos haciendo. Y entonces yo aprendí en un fin de semana a modelar una cabeza, ¿no? El inicio de una cabeza. Ahora retratar es dificilísimo, ¿no? O sea, ahora retrata a Tector Suárez, pues también nunca sabía eso, ¿no? Entonces, más bien me fui con personajes secundarios y todo eso, pero no se hizo esa obra de teatro. Yo llegué, ese recurso se tardó un año en llegar ese recurso, porque fue de teatro escolar, y ahí conocí a Mireia Cueto. Y Mireia Cueto me dijo, ven, ayúdame en esto. Entonces, pues como si estaba parando, conocí más a Mireia Cueto, estuve en su casa durante un año y medio, haciendo una producción que se llama Tres Romances Españoles. Entonces, yo era el productor, ahí yo hice la escenografía, el teatrino, porque los títeres ya estaban hechos, es una obra que se remontó. Entonces, ahí yo estaba trabajando con ella, hice el teatrino y algunas escenografías, y trabajé mucho con Mireia Cueto en su casa, ¿no? Sí veía a Pablo que caminaba por ahí, acuérdate del proyecto. Sí, 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 aquí estamos pendientes, ¿no? Todavía no. Acuérdate, acuérdate, ¿no? Y después vino lo de Troque el Poderoso, teatro en miniatura. Teatro en miniatura después, porque primero, Troque el Poderoso se hizo en grande, títeres planos, gigantes, ¿no? De este tamaño. Todavía el teatro en miniatura, aquí no había un auge. Pablo trajo ese método del teatro en miniatura, porque antes con José Bada Lupe Posada se hacía, ¿no? Después de la Revolución Industrial llegó aquí a México el teatro en miniatura, ¿no? A México y América, ¿no? Con Jackson Pollock, ¿no? Llegó el teatro en miniatura, el teatro, allá John B. lo hacía allá. Entonces Pablo fue a Nueva York, regresó y dijo, Troque el Poderoso no se va a hacer así, se va a hacer así. Teatro en miniatura. Pero a la vista expuesta, el titiritero. O sea, dándole un giro, ¿no? Entonces por ahí me empezó a ajustar más los títeres, me entusiasmé muchísimo con esa plástica, con esos métodos de hacer cosas, ¿no? Porque yo soy muy mal escribiendo, entonces para mí los símbolos y los signos son muy importantes, ¿no? Y para mí eso fue muy revelador, con los títeres. Y ahora que estamos hablando de los títeres, ¿qué tan compleja es la manipulación para el titiritero? ¿Y cómo se prepara? ¿Hay cursos, talleres o son solamente autodidactas como tú? Claro, sí, yo entré autodidacta porque no es que elijas ser autodidacta, tienes que ser autodidacta aquí en México, en los títeres. Porque no existe una escuela. Hay muchísimos talleres, sí, porque pues todos en este ejercicio de hacer cosas, pues buscamos la manera de aprender, ¿no? Yo iba con mi amiga Paulina, que es también parte del grupo, somos parte de un grupo que se llama Teatro de la Materia. Con ella iba porque yo estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras, estaba estudiando teatro y yo iba con ella y siempre me metí a la sección de literatura infantil y ahí había un chingo de libros para títeres. Y yo dije, de aquí me voy a agarrar. Y es una sección bien chiquita y después por acá en la central había un directorio de este grueso, así de este grueso y de este grande, un directorio con todos los titiriteros del mundo. Entonces yo dije, es que hay muchísimo gremio aquí, pero hay muy poquito cómo conocerlo, cómo llegar a esa parte. Yo no conocía nada, entonces para hacer un títere, pues yo tenía que ir con Mireia, entonces ¿cómo se hacen los guiñoles? ¿Cómo se hace una marioneta? Aquí en México nadie hace marionetas. No es que nadie, o sea, está Tiritirimundi, está varia gente que hace marionetitlán, que hace títeres marionetas, ¿no? De hijos, ¿no? Pero aquí nadie se especializa en títeres de marionetas. Entonces buscar esa información es muy difícil, entonces siempre tienes que estar buscando talleres, que viene un maestro de Jalapa, viene Converso, pues vamos a tomar este taller, vamos a especializarnos en dramaturgia para títeres, vamos a especializarnos en la animación para títeres, y todo es una complejidad, todo, ¿no? En el arte es una complejidad para mí. Y me encanta eso porque entonces busca la manera de cómo voy a animar esto, que deviene de una cosa más como instintiva, siempre, ¿no? Para manipular o para animar un objeto, un títer o una figura animada, ¿no? Entonces viene más de la imaginación, ¿no? De la sensibilidad. Lo complejo es qué tú vas a transmitir para allá, ¿no? Esa es la complejidad para mí. Para mí no existe una complejidad, aunque me escucho muy raro, pero para animar una cosa. Sino la complejidad es cómo lo muestras al otro. Ese es lo más complejo porque tú te puedes aventar tu historia solito como los niños chiquitos haciendo todo esto y también es loable. Pero a veces no pasa, ¿no? Pero a qué chingón lo movió y guau, es un virtuosismo genial, pero pues no me dijo nada, ¿no? Todo es complejo y nada es complejo, ¿no? Hay que buscarle, aquí en México hay que buscarle por todos los medios para conseguir eso, ¿no? Para conseguir talleres, para conseguir que alguien te asesore en esto, ¿no? Y es muy receloso. En el gremio de los titiriteros es muy receloso antes. Era muy receloso porque antes no había redes sociales, yo sí busco ahorita marioneta. Así me salen 50 mecanismos, 50 comandos de marionetas, diferentes tipos de cómo articular una marioneta. Pero eso yo no lo encontraba allá. Yo cuando encontraba un libro sobre marionetas, era un tesoro para ambos, ¿no? De títeres. Hacer títeres era un tesoro para mí. Yo siempre tengo un montón de copias en mi casa de esos libros. Porque los pedía prestados, obviamente, en la biblioteca y después les sacaba copias. Y ahí me fui formando, digamos, ¿no? La cura autodidacta. Bueno, y ahora que estás hablando del teatro de miniatura y de las marionetas, ¿cuál es la diferencia del teatro de miniatura o de juguete que haces tú, el guiñol y la marioneta? ¿Cuál sería la diferencia? Pues el tipo de técnica que utilizas para hacer eso, el tipo de lenguaje, el tipo de experiencia escénica que tú compartes. Hay diferentes tipos de títeres, diferentes tipos de técnicas de títeres, que hablar ahora sería, me quedo corto, hay hibridaciones de títeres, hay muchísimas complejidades que todas tienen su razón de ser. Es decir, el teatro de juguete, como te contaba, viene después de la guerra industrial, por una cosa de pobreza, de que las personas ya no asistían a los teatros. Entonces se iban a los lobbies y en los lobbies siempre tenían una maqueta con los personajes. Y entonces se empezó a animar eso y se empezó a llevar, a hacer como un teatro para llevar. Llévate el teatro a tu casa, ¿no? Entonces ahí tenías a los personajitos, ¿no? Los compraron las personas de bajos recursos porque para ir al teatro era muy caro. Entonces empezó ahí, teatro de papel empezó, el teatro de juguete es... El teatro de papel, el teatro de miniatura y el teatro de juguete son diferentes y a la vez comparten un mismo universo. El teatro de papel, pues como su nombre lo dice, son materiales de papel que se van animando, hay figuras planas, el teatro de juguete, como Pablo lo hace, son juguetes, de hecho él trabaja con los chinchetes, haciendo juguetes tradicionales y los mismos juguetes participan en la obra y se modifican sus mecanismos para hacer lo que quieres que digan, ¿no? Unos voladores de papantla, unos boxeadores, que en vez de boxeadores le ponen la cara de Maximiliano y de Juárez, ¿no? Y se empiezan a pelear ahí, ¿no? Como en el 5 de mayo. Entonces, ¿cómo le das la vuelta a los juguetes? Y son en 3D, ¿no? El teatro de juguete, el teatro de papel y el teatro en miniatura. El teatro en miniatura es, por su mismo nombre lo dice, que son figuras chiquitas, ¿no? Que son para pocos espectadores, pues por la limitante de la visión. Por eso es miniatura, ¿no? Hugo decía, Willard decía, a mí me gustaría hacer una obra en miniatura, pero que nada más apareciera un puntito a lo lejano y que ese puntito fuera contando toda la historia y quisiera que fuera un teatro, también existe teatro de pulgas, ¿no? Chiquito, miniatura, ahí, pequeño. Ahora, los lamberos, las cajas de lambe-lambe, se llaman teatro en miniatura. Yo tengo un concepto ahí, que sí es teatro en miniatura, y no, porque teatro en miniatura, tú lo ves de lejos y lo ves miniatura. Las cajas de lambe-lambe, tú las ves de cerca y estás viendo un universo grande. Entonces, ¿hasta dónde está? Sí, miniatura. Pero ¿hasta dónde está esa miniatura? Si la estás viendo súper bien aquí, grande, ¿no? Unas personas hot, es bien padre, ¿no? Entonces, y el lambe-lambe es del piwi-show, o sea, de todas las, este... En Ámsterdam, hacían, este, en los setentas, hacían muchos, este, ponían como vitrales, ¿no? Y ponían autómatas y ponían unas instalaciones a modo de collage que se hacían y que todo el mundo las podía ver. Ahora se encapsulan y se hacen en una caja, las cajas misteriosas, ¿no? Ese es el teatro en miniatura, ahora le dicen así. Y está bien, pero es un lambe-lambe. Ese es mi concepto, o sea, quizá esté equivocado, muchos lamberos a mí me dicen, no, si es teatro en miniatura está bien, si es teatro en miniatura porque están chiquitas. Entonces, todo es miniatura, ¿no? Y está bien, el teatro de pulgas también es miniatura, pero... Pero sí hay otro concepto ahí con los lamberos, que yo siempre discuto. Y esas son las diferencias, digamos. Y con la marioneta, pues hay marionetas de hilo. La marioneta es de hilo, que es marionete, porque es la maría chiquita. Se inventó ese término en Francia, porque se hacían autosacramentales. Entonces, ¡ay, vamos a ver a la maría chiquita! A la marioneta. Vamos a ver a la marioneta. Entonces, era la marioneta de hilos que estaba ahí, ¿no? Aquí en México, títeres, por el tu-tu-tu-tu-tu, que siempre tenían un silbatito. Entonces, acá en Sudamérica, América Central, ¿no? Es titiriteros, ¿no? Allá en Estados Unidos son puppets, ¿no? Son ovocones, también les dicen, ¿no? O sea, cada quien tiene como su terminología, ¿no? Pero sí tienen su sentido de técnica y cómo se hace, ¿no? Y para qué. Cada títere tiene un porqué para la escena. Decía, mire, ya cuento. El guiñol sirve mucho para la farsa, porque son unos personajes que agarran las cosas así, se van así, no tienen pies y caminan, ¿no? Y suena mucho como para la farsa, ¿no? La marioneta, o sea, los movimientos son muy lentos, ¿no? Tienen que ser precisos, son casi humanoides, ¿no? Que están siempre... No puedes hacer momentos violentos porque siempre se ven así como desguanzados, ¿no? Entonces, eso sirve mucho como para una tragedia, ¿no? Edwin, ahorita hablabas sobre hacer títeres. Tú haces tus propios títeres y a mí me interesaría saber mucho cuál es la complejidad en hacerlos y, al mismo tiempo, por qué elaborarlos uno mismo. Sí, yo hago mis propios títeres. Hay titiriteros que mandan a hacer sus títeres con otros titiriteros. También está bien, porque pues son titiriteros también. El títere para la escena, para mí, hacer mis propios títeres, me da la posibilidad de saber de dónde cojean, de darle su propia personalidad, que esa misma personalidad soy yo mismo, ¿no? O sea, yo casi, casi que cuando modelo un títere, casi que los hago como yo, ¿no? La obra de José Vidalgo de Posada, que está inspirada en un grabado de Posada. Este, pues dirán, pues hay diferentes técnicas, ¿no? O sea, para hacer un guiñol y estas cosas. Y, ay, que aquí te faltó ponerle el tubito, porque, o el cachito de, de este, de, de manta o de piel, para que te ajuste bien al dedo, ay, nada más le hiciste cuatro dedos, y este, quién sabe qué, y está muy duro, pesa mucho la cabeza. Para mí, si me funciona, y funciona para la escena, y la estética que da para la escena, para mí eso funciona. Es decir, no hay una, no hay una razón, digamos, plástica para hacer las cosas. Hay técnicas, pero cada quien agarra sus propias técnicas para hacer sus cosas. Uno toma la decisión de que esta muñeca no va a tener cabeza, pero sí va a tener una cabeza de, de maleta. Porque entonces es una viajera. Y entonces, ¿cómo simbolizamos eso? Con una maleta. Con la maleta que agarra, que se la lleva, ¿no? Ese es el símbolo para mí, o sea, si yo le digo a un titiritero, este, ¿sabes qué? Quiero una mujer, y le conceptualizo, este, una mujer que es viajera, que se llama Georgette, que es la esposa de César Vallejo. Entonces, él me va a dar su visión, pero para mí es muy importante, por ejemplo, antes no tenía esto, no tenía una maleta, tenía una cajita de Usher, ¿no? Que los Usher, este, tiene el símbolo aquí de Saint Germain de Paris, entonces, pues como es parisina, pues eso me parecía muy importante, ¿no? Entonces, para eso, este, yo no termino de hacer un titiritero nunca, siempre lo estoy manoseando, siempre lo estoy haciendo de cosas. Esta, por ejemplo, dije, pues aparte de esto, va a tener su cara aquí adentro, y va a tener un zampuñero, ¿no? Y el zampuñero simboliza Perú en su interior, en su cabeza, ¿no? En su cabeza siempre está Perú, Santiago de Chuco, ¿no? Y este, y nunca termino de hacerlos, este, por ejemplo, no tenía este movimiento en la mano, le hice este movimiento en la mano, y las obras y los títeres no terminan de hacerse nunca. Creo yo, siempre me la paso todo el tiempo, este, arreglándolos, limpiándolos, cosiéndole aquí, este, me la paso toda la vida haciendo eso, ¿no? O sea, hasta que queden para mí bien, que nunca quedan, sino que más bien lo que hago es acomodarlos a mi manera. Acá le pongo esto, le puse esto para que fuera más fácil, o sea, unos comandos aquí para hacerle así con los deditos, ¿no? O sea, para metérmelo, este, súper rápido aquí, entonces ya hago esto, ¿no? Entonces ya hace esto, esta muñeca, ¿no? Entonces vas poco a poco, ¿no? Y aquí también un regreso, ¿no? Para que se me regresen los pies, o sea, pero esto no lo tenía, ¿no? O sea, yo intenté agarrar una muñeca porque pues simboliza para mí la feminidad, no la feminidad la muñeca, sino el personaje mismo, ¿no? Entonces esto, ¿no? Hacerle las articulaciones, poco a poco me doy cuenta de qué es lo que va necesitando, ¿no? Y uno nunca termina de hacer sus títeres, yo digo. Yo nunca termino de hacer mis títeres, siempre los estoy, este, arreglando, reparando, este, pues cambiándole la cabeza a uno, este... Ah, pues que este no funcionó, porque antes este ni mantenía, tenía un resorte, ¿no? Que hacía esto en la cabeza. Y dije, pues que mejor se la quite y ande con la maleta aquí. Entonces eso también, quitarse la cabeza y andar con ella a cuestas, es lo que hacen muchos viajeros para mí. Yo también he sido viajero. Bueno, ahorita que estabas mostrando los títeres de los que elaboraste, pienso en dos obras que son dos obras tuyas. Entonces, una se llama Tito Andrónico, que es una adaptación que hiciste de la obra de William Shakespeare. Y la otra son Los heraldos negros, que nos recuerdan un poquito a César Vallejo, no sé si vaya por ahí bien la intuición. Entonces, ¿nos podrías platicar un poquito de estas dos obras? La primera obra fue Los heraldos negros, que sí es sobre el poemario de César Vallejo, Los heraldos negros y los otros 69 poemas. Entonces, agarré fragmentos de ahí, pero los agarré, uno, o sea, yo hago las cosas o escribo las cosas o monto las cosas por necesidad. No por una necesidad de comer y sí, más bien por una necesidad de vomitar, de hacer cosas para decir nada más. Entonces, yo siempre mis amigos en la prepa, en la prepa conocí a César Vallejo. Bueno, nadie lo ha conocido, pues yo conocí el poema de Los heraldos negros. Y cada vez que moría un familiar, un amigo de, un familiar de un amigo, siempre les daba ese poema, ¿no? Se los daba, no hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, me parece una genialidad de poema, ¿no? Así para mí es una, o sea, superan mis expectativas de imagen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo dije, yo quiero hacer algo con este poema, lo necesito hacerlo. Entonces, un día, sin nada más, ni una convocatoria, ni nada, sino una necesidad, ¿no? Ya, carajo, estoy, hable y hable de este poema, y de este poema, y de este poema, ¿qué puedo hacer con este poema? Voy a hacer una obra de teatro de títeres. Entonces, a partir de eso, empecé a involucrar con César Vallejo, empecé a conocer la historia de César Vallejo, su autoexilio, el asesinato de Antonio Ciudad, todas las injusticias que vivió César Vallejo. Y dije, ah, no nada más escribió este poema, pues porque sí, ¿no? Aparte, le escribía en la cárcel, y a él lo metieron a la cárcel injustamente. Y entonces, ¿por qué lo metieron a la cárcel? ¿Cuál fue el motivo? Ah, se incendió, se incendió una casa, se incendió la casa de los Calderón. Entonces, y toda la gente se fue en turba, y a él estaba ahí de revoltoso, y entonces, ¡fum!, se lo llevaron, ¿no? Entonces, que empiece porque se quemó una casa. ¿Cómo voy a hacer que se queme una casa en escena? ¿Qué teatro me va a permitir que se queme una casa en escena? Nadie. Entonces, aquí, en este espacio, empecé a hacer pruebas, ¿no? Quemé un poquito estas cosas de acá arriba, estos telones, entonces empecé a hacer pruebas, porque me encanta trabajar con la materialidad, este, investigar, hacer una, o sea, y la casa, que no se queme, que queden en ruinas, o sea, y entonces empecé a hacer con alambre una casita, ah, pero entonces también los titiriteos nos tenemos que llevar eso a otro pedo, ¿no? A otro lugar, ¿no? Entonces, pues guárdate esas cosas que no se vayan a perder, entonces guardas eso, este, te lo tienes que llevar, tienes que desarmar, armar. Hice un concepto de una pistola, un teatrino pistola, que es este, es teatro de mesa, teatro en miniatura, teatro, teatro de papel y este, teatro un poco participativo y teatro frontal, o sea, metiendo todas esas técnicas que no se meten adrede, sino que ellas solitas se meten, ¿no? Uno no dice, ah, voy a hacer teatro participativo, teatro, este, a documental y teatro, no, solito se va metiendo eso, ¿no? Porque decía, es que al principio era esto de obra, duraba 15 minutos la obra, entonces poco a poco le fui metiendo investigación, 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 hasta que esa obra, este, pues todavía no queda, dura 30 minutos. Dice Pablo que para que una obra sea loable, se queda a más de 40, digo, habrá quien, que dice, no, yo, yo tengo mis dos obras, dice Juan Rulfo, ¿no? Puede ser pedo, ¿no? Que quien que haga más, ¿por qué? Ah, no, dura 30 minutos, ¿qué? No importa, que dure 30 minutos, ¿no? Es lo que quiero decir en 30 minutos, ¿no? Digo, ningún festival te la compra porque dura 30 minutos, nadie te dice, todos te dicen, no, es que, ¿cuánto dura tu obra? 30, ¿no tienes una que dure 50? Bueno, pues habrá obras que duran hasta dos horas, ¿qué quieres? ¿Que se duerme el público? O algo así. Entonces, esa obra para mí fue muy significativa porque fue el vómito de toda mi, yo digo que fue, como soy autodidacta, yo digo que fue mi maestría, ¿no? En los títeres, ¿no? Porque me ayudó muchísimo. Con Tito Andrónico, este, eso sí lo metimos a un proyecto, a un proyecto, este, auspiciado por el Fonca, pero ahí, yo me, estuve en un proyecto que se llamaba Violencia, entonces me empecé a involucrar muchísimo con la violencia, con el logor, ¿no? Con toda esa, esa sangritud, ¿no? Y a mí me gusta mucho la sangre, me gusta mucho el cinegor, me gusta mucho, es descabezado, es este, la prensa, el amarillismo, la nota roja, ¿no? Empecé a clavar con metinides, entonces lo que quisimos hacer con Tito Andrónico fue el lado B de Tito Andrónico, es decir, quisimos hacer las apotaciones de Tito Andrónico, y para eso utilizamos a los títeres, que se murieran los títeres, ¿no? Para no herir susceptibilidades y no herir a los actores también, ¿no? Porque ningún actor te va a permitir que te corten las manos, hay un montón de trucos, pero entonces dices, ah, pero es un truco, ¿no? Y con el títeres sí le cortamos las manos, sí lo metemos a la licuadora y lo licuamos ahí. No, Edwin, es importante hacerte esta pregunta porque es un malestar que nos sucedió a todos los mexicanos y al mundo en general, y estoy hablando del confinamiento, ¿no? Por el COVID-19, entonces a mí me gustaría preguntarte puntualmente cómo afectó a ti, al arte teatral en general, y qué acciones emergentes se implementaron para tratar de salir a flote. Pues, sí, a todos nos afectó, a todo el mundo, al mundo de las artes, al mundo de la ciencia, de la investigación, a todos en general nos afectó muchísimo. Y nos afectó más en el, bueno, y a nosotros en el ámbito del arte, porque en este confinamiento, a pesar de que, de que, bueno, de que estábamos guardados, pues nadie quería ver teatro, ¿no? Más bien querían ver salud, ¿no? O querían ver, este, que estuvieran bien, querían ver que comieran, ¿no? Querían ver eso, queríamos todos, ¿no? Entonces, el arte no iba a servir en este caso. En este caso nos dimos cuenta que el arte no nos iba a dar de comer, no nos iba a dar, este, no era una necesidad prioritaria, ¿no? Para el COVID, bueno, para el confinamiento. Basados en eso, en una semana antes, decidimos hacer una página que se llama Titeres resistiendo al coronavirus, que desde hace mucho, Paulina y yo teníamos la inquietud de hacer una cosa que se llama El Libro Negro, ¿no? Basándonos en El Libro Rojo de Jim Henson. Que Jim Henson lo que hacía era entrevistar a muchos titiriteros, no estaban en confinamiento y eso, pero él quería hacer una, una, una investigación, una recopilación de todos los titiriteros y de todos sus amigos, entonces, él lo que hacía era filmarlos, la cámara la ponía súper, la ponía muy lejos, la ponía como en un hotel y ellos estaban acá en un restaurante, entonces la cámara los veía de lejos porque les daba pena a los participantes, este, verse así como yo ahorita, verse, ¿no? Les daba mucha pena, entonces, hacer una conversa así, se llama El Libro Rojo de Jim Henson. Nosotros dijimos, vamos a hacer una cosa, este, otra vez, un lado B, ¿no? Vamos a ponerle negro, a los 100 creativos, ¿no? Y queríamos hacer eso, íbamos a empezar con Edwin Salas, pero eso fue mucho, muchísimo, muchísimos años antes. Ahorita en el confinamiento decidimos retomar, bueno, la iniciativa fue de Paulina y de Jimena, porque ella estaba trabajando en el cine, estaba haciendo todavía producción de cine, estaba haciendo la preproducción. Entonces, Paulina, nos juntamos, nos contamos y decidimos hacer una videoteca, una videoteca virtual para todos los titiriteros, que se llamara Títeres Resistente al Coronavirus. Los títeres resisten, pero hasta un apocalipsis, ¿no? O sea, resisten hasta una guerra mundial, resisten, que ya han estado en la guerra mundial, también los títeres, apoyando a los soldados, resisten, este, todo, ¿no? Una guerra nuclear, los resisten todo, ¿no? La cosa es resistir, ¿no? Como este espacio también resiste. Pero, entonces, es, este, es, fue muy necesario para nosotros involucrar a estos titiriteros, ¿no? ¿A qué me refiero con estos titiriteros? El concepto y el eje de este, de este proyecto de Títeres Resistiendo al Coronavirus es visualizar las nuevas técnicas y los nuevos métodos que emitan nuevos para hacer títeres, para crear, para la creación de los títeres. Entonces, una estética. En México tenemos una estética muy estancada, que es como el porfiriato de la estética, ¿no? Porque viene desde que empezó Henson, desde que empezó Jim Henson, este, hacer esta estética. Es decir, tú le preguntas a tu mamá o a tu abuelito, por ejemplo, y le dices títere y quizá te hablen un poco de Serendipiti, te van a hablar un poco de los Rosete Aranda, te van a hablar de otra, este, de otra estética. Pero a los de nuestra generación le preguntas, este, títere y te dice, ah, sí, la rana René. Dices títere y dicen, ah, sí, Chucky, ¿no? O dices títere, ah, los de dinosaurios, que es igual Jim Henson. Este, entonces, no va más allá esta estética. No quiere decir que lo tradicionalista sea malo o que tenga que estar, este, confinado o que ya no se tenga que ver. Hay muchísimos titiriteros que hacen teatro clásico y teatro tradicional, como Rolando García, este, Mario Leticlán. Muchos, muchos titiriteros hacen eso. Pero nosotros quisimos investigar más a fondo, porque el teatro de títere es un, es un, es un gremio, es un arte marginal. Marginal me refiero no a que están así los pobres, sino que marginal es porque dentro del teatro es un núcleo y el teatro de títere está en las afueras, siempre, y más en México. Entonces, quisimos hacer esto para visualizar y hacer un género al teatro de títere, que ya existe el género del teatro de títere en Charleville, Argentina, Cuba. Es muy respetable el teatro de títere, se profundiza, se estudia, se investiga. Y aquí es un apartado del teatro, o es una, o es una especialización el teatro de títere, ¿no? Si es especial, pero lleva su tiempo, ¿no? Hay que investigarlo, también lleva sus cuatro años también de licenciatura, es una licenciatura aquí no, porque no existen las escuelas. Y como te he contado, o sea, de, 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 cuando iba con Paulina allá a la facultad y agarraba los libros y decía, yo quiero más, quiero más, y aquí no es ascible eso, porque no existe una escuela. Entonces, vamos a hacer una escuela, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer títere resistiendo al coronavirus para hacer una biblioteca de los maestros que, que profundizan en el arte de los títeres, que investigan, que no se basa nada más con el estereotipo animado y el estereotipo de, 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 de otras técnicas y de diferentes materiales que, que se explotan demasiado y que, que ya están muy explotadas y sin profundidad. Para esta biblioteca, este, hemos invitado a, ahorita llevamos como 60 horas grabadas, 60 horas con diferentes maestros de todo el mundo, de México también, que nos enseñan su quehacer por el arte de los títeres, y que son fascinantes porque te das cuenta que el teatro de títeres no tiene que ser soterrado, ¿no? O no tienen que ser los títeritos para los niños, que también está bien para los niños, por ejemplo, Susanne Levo, que empieza, y eso hace poquito en México, ¿no? O sea, hace como unos 10 años, yo creo, menos, este, que, que el teatro de títeres ha tomado mucha fuerza, ¿no? O sea, hay muchos teatreros, teatro de actores que utilizan los títeres para sus puestas en escena, y se dan cuenta la complejidad que tienen. Voy a contar, alguna vez más me dijeron, ¿puedes hacer un títeres? Porque una, una morra que iba a hacer un performance, una obra de teatro, perdón, y este, me dijo, ¿puedes hacer un títeres marote? Ah, sí, claro, sí, bueno, le hice títeres, aquí está tu títeres, y dice, ah, ok, 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 oye, ¿me enseñas a animarlo? Y yo, ah, bueno, eso te cuesta otra gana, ¿no? O sea, también lo hasta hierve, porque, pues, bueno, pero bueno, te voy a decir cómo se agarra. Y entonces se la dio a la actriz, y la actriz dijo, este títeres no sirve. Una actriz que nunca había agarrado un títer. Dice, este títeres no sirve. Entonces me habló otra vez la directora y me dijo, oye, ven, porque el títeres no sirve. Y dije, ah, caray, ¿cómo que no sirve? Y yo, pues, no tiene mecanismos ni nada, ¿no? O sea, que se rompió algo, o qué, no fue. Y agarro el títero y lo empiezo a animar. Y todos se quedaron, claro, claro, oye, podrías darnos un taller, quién sabe qué. Y yo entré y me dije, ah, ¿verdad? O sea, no es fácil. O sea, agarrar un muñeco y estas cosas, sí es de inclusión, pero también es de técnica y es de investigación. Entonces hubo un auge acá en México, donde muchos teatreros hacían mucha, hacían talleres de títeres por nada más tomar un taller y ya eran los maestros de los títeres. En esa técnica y está bien, ¿no? A lo que me refiero es que se banaliza mucho el teatro de títeres. Y eso es muy triste porque cuando se banaliza se pierde, ¿no? Porque cuando se banaliza el teatro de títeres es, es que es para, y aparte banalizan que es para niños, porque el teatro de títeres para niños es muy, muy, muy interesante. En muchos países. Aquí también hay muchas, muchas personalidades que hacen buen teatro de títeres para niños, buen teatro de títeres para adultos. Que es para todos el teatro de títeres, ¿no? Y es muy importante ahora, en este confinamiento, lo que hicimos fue la página de Títeres Resistiendo, invitamos a todos. Y lo que queremos hacer, o sea, lo que va a causar esta página y esto que estamos haciendo, es hacer diplomados acá en México, ¿no? Hacer quizá después una escuela de títeres. Hacer una licenciatura, hacer una formación exacta y precisa, profunda, de investigación, de documentarse, de darles lugar. De darles el lugar que ya ocupan en muchos países del mundo, pero que aquí no ocupan. Darles ese lugar y ese lugar lo vamos a conseguir, estoy seguro, porque la gente se está dando cuenta de eso. Muchos compañeros se están dando cuenta y dicen, mira, ahora mi caperucita roja, híjole, ahora la tengo que hacer más profunda. Ahora tengo que investigar más porque se está adelantando esto. Esto se está adelantando y nos va a comer y qué bueno, ¿no? Qué bueno como el teatro de actores, ¿no? También y la narraturge y el teatro participativo. No nada más está ya la tragedia, no nada más está ya la farsa, ¿no? Sino está el participativo, sino está el teatro simbólico, el teatro, o sea, hay varias variantes, ¿no? Y en el teatro de títeres también está el teatro de títeres de objeto, por ejemplo, ya se profundiza más con los objetos. Ya no es nada más el objeto humanizado, ¿no? Entonces yo agarro una cajita, por ejemplo, de Campbell's y le pongo ojitos, ¿no? Y le pongo ojitos aquí, le pongo una manita y entonces lo voy a caminar así, ¿no? Entonces, ¿qué va? ¿Qué va si yo a esta lata le pongo música? Y la dejo así, que simboliza, ¿qué profundizo aquí? Alienación, la sopa Campbell's, el capitalismo, ¿no? Entonces es como por dónde, por dónde van estas cosas, los títeres conceptuales, los títeres... Pues sí, se profundiza más, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos tirando, ¿no? Profundizar más en estos... Y en estos... Pues en este gremio, ¿no? Edwin, además has ido a muchísimos festivales. Has asistido con Mireia Cueto, has asistido con Pablo Cueto. Hace ratito platicabas sobre lo de Venezuela, también fuiste a Cuba, acabas de ir a Cuba, a un festival de títeres. En este mundo itinerante que es el de los teatreros en general, ¿cómo conviven entre sí? Es decir, ¿todos son buena vibra o también existen los que no se soportan unos a los otros? Pues sí, como todo. No se soporta, pues sí, claro, y tenemos muchos enemigos. Y enemigos me refiero a que no compartimos o no... O no este... Exacto, no hay una empatía de una estética, digamos, también, y de una profundidad de lo que cuento, ¿no? Hemos ido a festivales... Pues no sé si mencionarlos, pero bueno, hemos tenido muchos festivales y en los festivales sí. El gremio, el gremio es muy amable, muy, muy... Hemos hecho muchísimos amigos, ¿no? En Jalapa existe una amistad muy, muy cercana y muy bonita con Carlos Converso, con Robert Reyes Gama, con Alicia Petrilli, Quetzali, con los Merequetengue... Y que algunos grupos no coincidimos o no nos gusta lo que hace el otro por una estética. Pero sí buscamos el mismo fin, que es que se nos pague el trabajo que estamos haciendo. Y en los festivales a veces... Tú vas a los festivales y tienes que pagar tu boleto de avión y allá te pagan estancia y comida y te regresas. Tú también pagas tu boleto de avión o pagas eso. O hay otros festivales donde sí te pagan, por ejemplo, Miguel Ángel Gutiérrez con Luna Morena, que es un festival muy importante que se llama el Festín de los Muñecos. Ahí, por ejemplo, ellos están auspiciados y si te pagan la función, te pagan todo, vienen a recogerte a tu casa en una camioneta, te llevan toda tu producción. O sea, se hace cada dos años, ¿no? Por eso, ¿no? Para juntar algo. Entonces ellos tienen también esta visión de que se tiene que pagar bien. Pero en otros festivales, pues sí es. La necesidad es que nos juntemos en los festivales. A mí me encantan los festivales porque es la cosa de aquí y aquí conocemos titiriteros de otros países, vemos cómo están haciendo sus procesos creativos, ¿no? Y en algunos festivales nos hemos peleado, ¿no? Por estéticas, por maneras de hacer las cosas, por... Pues porque nos peleamos, porque somos humanos, ¿no? Y entonces nos han tocado varios festivales donde hemos salido muy tristes, muy decepcionados, ¿no? Festival de mujeres, no quiero decir el nombre, en Monterrey. Este... El festival de mujeres donde hay una sororidad de mujeres se unen y entonces después la misma organización te limita, te limita y te dice, este... No, este... Ustedes tienen que estar siempre desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la noche, tienen que estar con nosotros, vamos a convivir acá y estas cosas. Y pues bueno, está bien, ¿no? Entonces cuando tú quieres salir a las ocho de la noche a visitar la ciudad, no. Te están esperando en una camioneta ahí y te dicen, no, usted no puede salir. ¿No? Esas maneras de hacer las cosas, bueno, a mí no me gustan, ¿no? Porque pues en un festival vas... Ah, bueno, y aparte hacen sus coloquios de mujeres titiriteras y no dejan pasar a las personas, al público en general. Solamente a los del festival. Entonces dices, bueno, es un festival a puerta cerrada entonces, ¿no? Es un festival para ellos, ¿no? Es como los rescados, ¿no? O sea, es como estar ellos mismos ahí encerrados viéndose las caras. Y no compartiendo, ¿no? ¿No? Eso, por ejemplo, nos hemos llevado a malas experiencias de ahí, ¿no? Pero en general, las festivales de títeres, este... Se hace una hermandad muy interesante y muy bonita. A todos los que he ido, a la mayoría, o sea, los cuento con esta mano dos, yo creo que nos ha ido como medio mal, pero a todos los demás es una hermandad. Así que, que parece que te fuiste, es como cuando te vas de vacaciones, cuando eres niño, ¿no? Y te vas al rancho, ¿no? Bueno, yo iba a Nayarit y te vas al rancho y dices, yo me quiero quedar aquí a vivir para toda la vida. Porque aparte estás en el buen hotel, estás comiendo bien, ves a tus amigos, ves a los participantes, ves a la gente en Cuba, veía a la gente de afuera. A la fuente, a la gente, a los espectadores y me gritaban, ¡Oye, mexicano! Gritaba, ¡Mexicano! ¡Bien, eh! Entonces, es una hermandad, o sea, te vuelves así como el Jimi Hendrix, ¿no? De los títeres, y así estás, y convives, y te haces muchísimos amigos, muchísimos conectes. Los festivales sirven para eso, para hacer amistad. Edwin, ¿podrías hablar un poco más sobre el proyecto de Teatro de la Materia y cuáles son los alcances o los futuros proyectos que hay para tu compañía? Bueno, esta compañía surgió, pues en realidad, desde que nos juntamos los amigos. O sea, esta compañía no inició ni con un proyecto del FONCA, aunque de ahí empezó, pero en realidad empezó con una obra que se llama Posada para el Pueblo, Vida y Obra de José Guadalupe Posada, ¿no? Es un teatro documental con títeres. En realidad, ahí empezó Teatro de la Materia, ¿no? Que nos llamábamos Esperpento Teatro, que nos llamábamos La Piedra en el Zapato, que nos llamábamos, este, Los Quién Sabe Qué Teatro. Entonces, pues, pero el nombre es lo de menos. Más bien, este proyecto empezó con todos. Bueno, no es mi compañía, ahí estamos de base, podría ser Paulina y yo, pero está Jiménez, está Fidel Colón, está Gabriela, está todos los que se quieren integrar y ya han estado en diferentes procesos y diferentes montajes. Por ejemplo, Paulina hizo una obra que se llama Relámpagos, Mujeres Latinoamericanas, que es hecha por mujeres, pero que está Teatro de la Materia. Dirás, bueno, pues ahí estoy yo. Sí, yo le ayudo a hacer la mesa, pero la organización, desde la producción, desde la dirección, concepción escénica, iluminación y todo fue de mujeres, ¿no? Y ellos son también Teatro de la Materia, ¿no? O sea, todos nosotros somos Teatro de la Materia. Es una compañía que inició con una necesidad de investigar sobre la materia, sobre los materiales, sobre las posibilidades diferentes de hacer títeres, de cómo cuentas la historia. Con posada para el pueblo, los títeres guiñoles están a la vista, ¿no? Nos vemos, quisimos hacer otros juegos así de nota roja con los títeres guiñoles. Está basado en los grabados de José Guadalupe Posada, con la calaca de José Guadalupe Posada, que es de cartonería, de los olvidados de Tepito. Yo trabajaba mucho ahí, entonces hicimos esa calaca entre Fidel y yo, entre Nago y yo, y esta Mayra Conde también que estaba ahí, y hicimos, basándoles en las piezas monumentales que ellos hacían, hicimos a José Guadalupe Posada. Y Teatro de la Materia busca explorar nuevas formas y nuevas maneras de hacer títeres o de hacer materia, de crear la materia. Títeres, ahora, este, títeres es todo para nosotros, aunque esté desglosado en diferentes cosas. Nos gusta mucho jugar con los objetos, ¿no? Con los objetos, este, conceptuales, con los guiñoles, con el teatro de mesa, con el teatro de juguete, con el teatro de papel, con la danza, diferentes maneras, ¿no? Vomitamos ahí todo en un espectáculo casi casi y nos lleva a cosas interesantes, ¿no? Que queremos hacer. Eso es Teatro de la Materia, ¿no? Es explorar totalmente este universo, ¿no? Y posibilidades de hacer con los títeres y con los objetos. Edwin, ¿podrías compartir tus redes donde la gente te puede localizar o seguir tu trabajo? Está en la página de Facebook, se llama Teatro de la Materia. En Instagram, como Teatro de la Materia. En Gmail es teatrodelamateria.com En YouTube hay un canal que se llama Teatro de la Materia también. Y este, pues es súper sencillo, es Teatro de la Materia. Yo también tengo mi Facebook, es Edwin Torres, Paulina también, que es también la fundadora de esta compañía, digamos, que es Paulina Horta. Y en esas redes no tenemos página, no hay página web. Edwin, traigo una pequeña actividad o dinámica. ¿Ya? Yo te voy a decir cinco palabras y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Una palabra. ¿Sí? A lo primero que se te venga a la mente. ¿Comenzamos? Sí, sí, sí. Ok. Amigos. Preparatoria. Dinero. Títeres. Escritura. César Vallejo. Poesía. Imágen. Público. Teatro. Teatro. Nos gustaría que hicieras una improvisación. Entonces decidimos traerte tres objetos para que tú inventes la historia que quieras inventar. Ok. Cuando mi abuelo nació, yo era muy pequeño, aunque era más grande que él. Se encontró rodeado por mi tío que tenía cáncer. Pensábamos que el abuelo le iba a dar cáncer. Entonces lo que hicimos fue cubrirlo para que no le pegara a nadie todo lo que le pasaba. Ahora, cubrimos al abuelo y dijimos, aquí no te va a pasar nada abuelito. Vas a estar completamente seguro. Completamente seguro. Y feliz. Mi abuelo después se volvió zapatista. Y se dio con los revolucionarios. La final. Él murió. Y los dejó nada más con su tapabocas. Y ahora Edwin Torres nos va a presentar tres de sus piezas más significativas. Nos va a platicar un poco sobre su elaboración y en qué montajes los ha utilizado. Gracias Edwin. Bueno, este títere. Aquí podrán ver. Que tiene unas fauces. Está sacado de un muñeco. Y una muñeca. Que le hicimos esto. Estos son los hijos de Tamora. Estos salen tito andrónicos. Los objetos de la venganza. Son los que violan a la viña. Le cortan las manos y la lengua. Entonces salen así. Salen dos. Es una pareja. Entonces salen así. Y van. Y ultrajan a la viña. A la muñeca que vimos. Sin lengua y sin manos. Entonces su elaboración es una media. Aquí le hicimos como una especie de moica. Lo enligrecimos un poco. Y le cortamos todo esto de aquí. Para que tuviera más significancia. Su boca. ¿No? Su boca que fuera como entre mano y fauce. Que toma las cosas. Y las destruye. ¿No? Entonces esto le quisimos dar así a él. ¿No? No hablan. Solamente van y caminan así en la mesa. Si hay una mesita. Caminan aquí. Caminan así. Caminan, ven, miran. ¿No? Este, por ejemplo. Está este títere. Que es de la obra de Posada para el Pueblo. Vida y muerte de Don Lupe. Que es un títere conceptual. O sea. Este quiere decir que tiene... Que tiene simbolismos aquí. Tiene una barba hecha de estopa. Porque con la estopa se limpiaba el rasero del tórculo. La lupa. Para ver que estuviera todo bien. Todos los hilos. Todas esas cosas se vieran. Todas estas gubias. Espátulas. Son el material con que se trabaja el grabado. Y esto, en general, es un grabado. Este es Don Toncho. Vanegas Arroyo. ¿No? Entonces este va por acá. Para las de acá, ¿no? Este sale. En vida y muerte de Don Lupe. ¿No? Ya deje de tomar. Otra vez está bien pinche borracho. Don Lupe vale madre. Chinga. ¿O no? Así. Este. ¿No? Y quisimos hacerlo así. Con un grabado. Y con todos sus conceptos. ¿No? Sus patitas. Sus manos. Y su ojo. Acá para que tenía letras. Don Toncho. Este es este... Don Toncho de... De vida y muerte de Don Lupe. Este... Está otro de... Tito Andrónico. Los objetos de la venganza. También. Este me gusta mucho porque es este... Enrique Metinides. ¿No? Es un títere. ¿No? Que tiene la cabeza de cámara. ¿No? Si se ve ahí, ¿verdad? ¿No? Y toma fotos, ¿no? Aquí creo que se toma la foto. Puede abrir la boca un poco. Hola. 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 ¿No? Acá. Y también puede hacer esto. Agarra su cámara. Y se la quita. ¿No? Este... Tiene aquí imanes muy fuertes de neodimio. Que soportan pesos muy fuertes. Y aquí también por dentro de la cámara. Y aquí está. Esta es la cámara. Su cabeza es una cámara de... Y es... Y tiene estas laceraciones porque él aparece dentro de todo un cascajo, piedras, todo eso. Y ahí aparece. Renace él de ahí para hacer la nota roja del asesinato en la casa de Tito Andrónico. Porque en la casa de Tito Andrónico al final pues se mueren todos, ¿no? Se matan entre sí todos. Entonces hace eso. Toma la foto. ¿No? Habla un poco de acá. ¿No? Y se quita la cámara. Básicamente también es de un muñeco. De un muñeco que le hicimos así las llagas. Por dentro un poco dio la espuma. ¿Verdad? Y este lo anima una compañera también. Estos son básicamente los... Pues los que costaban trabajo un poco. Este significativos que me gustan mucho. Además son buenos conceptos de títeres. A mí. Y pues aquí está. ¿No? Títeres. Los tres títeritos que escogimos. Hay muchos más, pero pues bueno, son los que escogimos para mostrarles, ¿no? Que trabajamos mucho con materiales, este, de... Reinterpretamos, resignificamos el material o la materia. Y basándonos mucho en el acuerdo periférico de los objetos. Con Emilio Huevi. En Alvarado, todos ellos. O sea, son referentes muy, muy, muy importantes para nosotros. Y aquí estamos en la cocina. Esta es la cocina de Francisco Sosa, teatro de la Cueto. Mi cocina también, porque yo aquí también vivo casi, casi. Todo el tiempo me la pasamos aquí, trabajando y haciendo los proyectos. La Pau, el Pablo, el Nabo, todos, toda la bandita aquí. Y nos reunimos en Pancho Sosa. Se hacen unas buenas bacanales, pero también buenas sobras. Muchas gracias Edwin. Esto fue Hasta la Cocina con Edwin Torres. Desde Francisco Sosa 298 en Coyoacán. Gracias.